Hubo un bonito partido, es el partido que todos queríamos, estar en la final, se trabajó para eso, esperamos una gran final contra un duro rival que es Junior. Es algo muy motivante, primera temporada en Medellín, primera final, con un rival muy difícil, estamos estudiando paso a paso, jugar por jugador para lograr sacar un excelente resultado. Somos dos equipos que nos conocemos, nos conocemos bien, hemos jugado instancias importantes, dos finales en los últimos dos años y medio, uno para nosotros, uno para ellos. Supongo que, a ver, todos los partidos son distintos, es simplemente una rivalidad que se va creando, pero nada malo. O sea, uno ve a Junior y obviamente uno lo ve como un gran equipo, grandes jugadores, un rival a vencer. Supongo que ellos deben pensar lo mismo de nosotros y es simplemente que la afición disfrute. Me parece que se empieza a convertir en un bonito duelo de dos grandes equipos. Lo de Junior es importante, el partido que vamos a tener, yo pienso, la oportunidad de ver en vivo y en directo, porque nos va a dar una lectura de las cargas que van a tener los jugadores de este equipo, cómo se van a plantar en la cancha, qué tipo de jugadores van a usar en reemplazo de los que no están. Todas esas lecturas son lecturas importantes para nosotros. Entonces, nos van a dar una idea de quizás qué pretenden ellos hacer cuando nos enfrenten, porque ellos también van a tener que regular cargas. Pues ya, digamos, ya pasamos esa hoja, al principio pues no estábamos muy de acuerdo, pero ya después de que la decisión esté tomada ya hay que pasar la hoja, estamos preparándonos ya para este fin de semana y a salir a ganar Dios mediante. Sabemos que desde el arquero hasta el delantero que es Teo, por ahí tienen extremos como Díaz, como Harlan, que se va a la banda, como el mismo James Sánchez, tener cuidado con Cantillo y con Narváez, que siempre salen a recuperar la pelota, la pelota presión transfervia. Entonces, es de recuperarla y sacarla rápidamente de la zona de recuperación. Al comienzo hubo un poco de malestar más enfocado en el tema de que ya se nos había asegurado de que se había llegado a un acuerdo. Entonces, como nosotros entendemos los acuerdos, cuando uno está el presidente de Imayor, está el equipo rival, está nuestro equipo, los presidentes, todos se dan la mano y se llegue a un acuerdo y de pronto todo cambia en un periodo de 24 horas. Eso yo creo que es el tema más álgido en esta situación. Más no el hecho de que nos va a nosotros a descarrilar en nuestra preparación, porque eso no va a suceder. Nosotros vamos a llegar a ese partido con todos los deseos que teníamos antes e inclusive más, porque ahora interpretamos que estamos luchando contra muchas cosas, no solamente contra el rival, sino contra decisiones que se toman, que de nuestra parte no estamos de acuerdo, no porque no queremos enfrentarlos en iguales condiciones, sino porque cuando se pactan ciertas cosas hay que respetarlas. No, sabes que no. Si algo yo he tratado de infundirle a mis compañeros, sobre todo a los más jóvenes, es que no se debe cambiar. Debe ser una semana igual que cualquier otra semana, debe ser un partido igual que cualquier otro partido. Cuando uno cambia simplemente le está mandando mensajes cerrados al cerebro. Me estoy metiendo presión innecesaria incluso antes de tiempo. Para mí obviamente es un partido hermoso, es una final, pero lo vivo como cualquier otro partido, simplemente sabiendo que si lo gano es de las mejores sensaciones que puede tener un jugador de fútbol en su vida, pero eso ya entraré a pensarlo y a disfrutarlo después de que gano. Claro, siempre la vivo. De primer semestre, latimosamente, nos faltó unos pasos para concretarlas, pero ahora gracias a Dios la tenemos ahí y no podemos darla a escapar. La parte mental es probablemente la más importante en estas circunstancias, mejorando la media distancia, mejorando los tiros libres y la oportunidad que me quede tratar de embocarla. La parte mental es probablemente la más importante en estas circunstancias porque, vuelvo a repetir, tanto tácticamente como en términos de estrategias, yo creo que nosotros tenemos una idea de cómo ellos nos van a enfrentar y nosotros cómo queremos enfrentarlos a ellos. Pero va a tener que ser una motivación más allá de eso lo que determine este partido. Yo en ese caso estoy supremamente convencido de que nosotros tenemos un poderío emocional que es extraordinario. Este equipo ha demostrado una y otra vez que en situaciones difíciles, cuando hemos tenido vicisitudes, que hemos tenido que sobrellevar, que resolver, lo ha hecho. Entonces, ahora que estamos en el umbral de algo importantísimo, de la gloria básicamente, no creo que este equipo en este momento decaiga, al contrario, creo que va a redoblar esfuerzos. Sí, indudablemente, a ver, siempre es más como tratar de alivianar un poquito las presiones que se puedan crear. Yo pienso que ahí está la clave. Si uno logra que sus jugadores, sus compañeros puedan estar tranquilos ante cualquier situación, sea una situación buena o una situación mala, ahí está la clave. Cuando tuvimos el problema a mediados del semestre, fue como un denominador que ningún jugador se sintió como que es el final, si perdemos nos echan, o si perdemos quién sabe qué va a pasar. Siempre fue mirándolo como por el lado positivo, vamos a salir de esto, vamos a ganar un partido, solo necesitamos ganar un partido para irnos de largo y al final termina sucediendo. Ahora en la final es más o menos lo mismo, es lo que dije ahora, tratar de estar lo más tranquilos posibles, estar viviendo una semana normal, en casa normal, con los papás, con las esposas, los hijos, los que lo tienen, y que simplemente cuando ya se llegue la hora del partido, listo, me pongo el uniforme, cambio el chip y entro a la cancha, como hemos entrado en los últimos 10 o 12 partidos, porque me parece que el rendimiento del equipo desde ese 3-0 en Tunja ha sido fenomenal y no tendría por qué cambiar. Para eso en la final no hay ventaja de nada, sino hasta que tener resultados. Es un equipo que si bien cambiaron la fecha es por algo, o quieren descansar más o es para una distracción, pero no, nosotros seguimos concentrados en lo de nosotros que es el título. Sí, siempre, siempre. De hecho, toda esta semana había pensado en aprovechar estos momentos como para manifestarles a todos ellos que yo siento como que los represento a ellos todavía. Obviamente mantengo una muy buena relación todavía con Mau, con Choro, con Roberto, con Jorge Cerna, con David y Ricardo que hacen parte aquí, obviamente, de la institución. Hombre, en eso sí me siento privilegiado, cuando yo veo que mis amigos y compañeros con los que ganamos cosas importantes ya no están y que como que yo soy el último que quedo aquí, en eso sí me siento contento. Obviamente yo era el más joven en ese momento, eso obviamente sumado a la posición de arquero que fue uno durar un poquito más. Pero sí, ellos están felices, obviamente he hablado con ellos, todos son hinchas de Medellín y todos quieren ver a Medellín campeón y espero poder darles a ellos esa alegría.